La luz del sol se esconde en la plazuela Flamenca que estoy deseando de verte La luna brilla y sale la estrella A verte, a verte, a verte Flamenca sale tu puerta Que esta noche bajo y vengo a verte Que llevo mi guitarra cargadita de sueños A verte, a verte, a verte Nunca la demora, flamenca enamora Contigo bella rosa mi jardín Nunca la demora, el aire hoy me lleva Me quita el sueño cuando pienso en ti Flamenca sale tu puerta Que la luna brilla y sale para verte Flamenca sale tu puerta Que la estrella muere por verte Flamenca sale tu puerta Que la luna brilla y sale a ver Que llevo mi guitarra cargadita de sueños A verte, a verte, a verte Tu cara demora, flamenca enamora Contigo bella rosa mi jardín Tu cara morena, el aire hoy me lleva Me quita el sueño cuando pienso en ti Flamenca sale tu puerta Flamenca sale tu puerta Flamenca, que la luna brilla y sale a verte Flamenca sale tu puerta 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 Flamenca sale tu puerta